La selva amazónica Solo hay un problema ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¡Lo he perdido! ¿No ha perdido nunca nada? ¿Su bolso? ¿Las llaves del coche? Pues eso ocurre, lo tienes y de repente ya no Solo un milagro demostraría que se trata de un milagro Ahora tienen que volver a descubrir ese milagro Ninguna de las muestras funciona Antes de que desaparezca del todo Necesitamos ayuda No se atreva a decirme cómo debo actuar Si su carretera pasa por aquí, lo perderemos Arada Films presenta a Sean Conner y Lorin Bracco En una película de John McTiernan Los últimos días del Edén Se enfrentó a la moderna civilización Ahora entiendo por qué no quieres marcharte Defendió la selva amazónica Y descubrió que tenía poder para salvarla Está visto que te adoran A ti es a quien adoran